Así como se fue a la Patagonia a buscar la Pasto Verde, se fue al litoral, se fue al Chaco a buscar un chamamé. ¿Y cómo no iba a estar presente el litoral si el papi salió prácticamente a cantar en el Chaco? Por eso quiero invitar a Lucas Segovia y a mi querido José Los Schwab para que cantemos juntos el último zapucay de Don Cacho Valles, de nuestro querido Cacho Oscar Valles. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco por el que Machacay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. A muerte Isidro Velázquez la brigada lo ha alcanzado y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepulgados. Camino de Pampa a Bandera lo esperan en una emboscada y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancadón, Zafucay pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos, se hizo ceniza en dos pechos bravos. Sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa a Bandera lo esperan en una emboscada y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancadón, Zafucay pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Sí señor, José Luchoac, Lucas Segovia. Gracias chicos, muchas gracias.